En el marcho, escuchando Fercho Me mata como le queda el oversize Combinamos bien con sus Nike off-white Cuando sale a bailar se desata Se le ve en sus ojos de gata y yo Con ganas de darte No puedo dejar de mirarte Ponte a mover cuanto antes Estás bellaca En el marcho, escuchando Fercho Hoy quiero dormir pero acostado en tu pecho Aunque tal vez estás conmigo por despecho Cuando te des cuenta, ya lo habremos hecho En el marcho, escuchando Fercho Hoy quiero dormir pero acostado en tu pecho Aunque tal vez estás conmigo por despecho Cuando te des cuenta, ya lo habremos hecho Súbete que te llevo y fumeteo Tú me pides más y yo nunca le freno Hace tiempo del amor me volví a teo Pero ese culito todo le creo Ay, pégate, pégate, que estás buenota Más lo lindo que se ve cuando rebota Si no te sirve el amor, ¿pa qué provoca? Te gusta sangre detrás de tu boca Tarara, cuando llegue y pongo el tarara, tarara Yo es tan buena que nadie se anima a encararla Pero ahí es cuando entro yo Al otro rechazalo En el marcho, escuchando Fercho Hoy quiero dormir pero acostado en tu pecho Aunque tal vez estás conmigo por despecho Cuando te des cuenta, ya lo habremos hecho En el marcho, escuchando Fercho Hoy quiero dormir pero acostado en tu pecho Aunque tal vez estás conmigo por despecho Cuando te des cuenta, ya lo habremos hecho En el Mercedes a 200 Dime si quieres, hablo violento En el Mercedes a 200 En cinco llenos tienes tu nombre a mi asiento Mami, escándalo Armas y te saca el pantalón Cuando pides que te des estoy pensándolo Me gusta ser muy difícil pero como no No puedo, mi amor Y otra vez en el marcho Escuchando Fercho Ve, 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 ve que te llevo el vol Porque te mol En el marcho, escuchando Fercho Ve, ve, ve que te llevo el vol En el marcho, escuchando Fercho Hoy quiero dormir pero acostado en tu pecho Aunque tal vez estás conmigo por despecho Cuando te des cuenta, ya lo habremos hecho Entendí que fue una mala partida Porque con mi corazón terminaste jugando Pero pa' que sepa no estoy arrepentida Porque al perderte terminé camando Y se termina No quiero tu besito ni tu falso amor No mandes regalitos, no pidas perdón Que mi corazoncito hoy te dice no Qué pena me das Si te vieran como ven y si me arrugas Pero puertas afuera eres un malán Y a tus telenovelas ya le dicen no A tus engaños y a tus mentiras le digo adiós Ya no hay más daño No hay más heridas conmigo, no De tu falsedad y tu espocresía Ya me cansé Y por un segundo a tu doble vida voy a volver Se dice que en mí estás pensando y yo ya te olvidé Que andas por los rincones llorando y yo ya te lloré Un día apareció otra boquita Y a ti te convito Y yo que por ti andaba loquita Pero ya se acabó Y se termina No quiero tu besito ni tu falso amor No mandes regalitos, no pidas perdón Que mi corazoncito hoy te dicen no Qué pena me das Si te vieran como ven y si me arrugas Pero puertas afuera eres un malán Y a tus telenovelas ya le dicen no A tus engaños y a tus mentiras le digo adiós Ya no hay más daño no más heridas conmigo, no De tu falsedad y tu espocresía ya me cansé Ya no hay más daño no más heridas conmigo, no De tu falsedad y tu espocresía ya me cansé Ya no hay más daño no más heridas conmigo, no De tu falsedad y tu espocresía ya me cansé Ella lleva un tiempo solea pero en las redes no suena No ponemos a guinear, oh, 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 i Quiere fluir, cansa de pensar, ahí entra la iba a quemar, ay Hoy se quiere soltar, no quiere amarrarse, solo quiere Yeah, 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 yeah Se miró al espejo y vio que esta buenota Vio que esta buenota Quiere pejero y coger una nota Yo, te azoté esa nargota cuando tú quieras Puedes tapar tus bellas peras Y perriártela la noche entera Solo abrí la cartera Nos fuimos sin que nadie viera Baby, que aprenta Tú quieres con doy No sé si va a aguantar Tanto tanto que hay Encima de mi bicho es que te quiere tentar Yo tengo el chato sentimental Uh, el panty mojado Ya no tengo el daño, me he bajado Y sé que estás soltero y todavía no se ha dejado Y que se atreve con bendito y con reo Tú me gustas par, me gustas par Salimos de día o no firmamos pa' champar Corriendo ganan, bebiendo champán Mañana te compro un teicón Ey, ey Tú te mueves rico como las de Eleven Sabes que está rica y se da guille porque puede Yo estoy puesto, tú te apuesta ¿Y quién se atreve? Dime quién se atreve Que en el hotel voy a acer Party 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 Pero cuando come se lo traga, no lo mastic, ey. Ahora es fuerte en cuarenta horas desatejo. Y él no lo fuertra, le gusta el manoteo. Lo dejo atrás, a su ex le va a volteo. Ella pide el zorro y el conejo es un perreo. Dime si tú quieres dulce de su huevo. No perdimos esa angustia. La disco que pague la lucha. De esa nave ya son pa' que la use a ti. Yo me dejo que abuses. Tú me tienes en un bucle. Desde que entro lo escupe. La abuse a brincar y la cama hicimo. Estoy buscando a alguien que me quiera como Puka Quiere Garu. Una baby otaku Que me gima como un anime Y lo mame en el Subaru Bebecita dime hago Un copio, bebecita de Chumli Un bobo de cron a tu papa Will Smith Móntate en la nave con un indén En el full speedy Es como el cuate está comprando en el equipo Se puso rojo cuando el cron me lo chocó Le metí y la almohada mordió Lo movió de arriba a abajo y herió Lo que tocaste cariño no era la groca Ella es su papa por día Como un tronco que yo la vea Yo le llego a tendencia Le caigo a tu arte solo pa' que vea El nico pero el OG O-G Push, sube, baja Modo, sienta y espero todo No, 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 buscamos el cami Subi y nos tiramo na' Ando con el polino, con la policía El chino era sapo y ni Alex lo sabía Dándome la vida de quita que quería Portando OG de califa y no te hablo de mía Callao' Me gusta como me mira esa muñeca Cuando me baila, cuando me besa El corral tengo como rompecabezas Como un lingo en la última pieza Buscando a alguien que me quiera como Pukagaru Una baby otaku Que me gima como un anime y lo mamen a Subaru Bebecita dime hago Bebecita dime hago Un cosplay Bebecita de chumla Un bofetón, a tu pompa Willie Smith Móntate en la nave de un indene Que me quiera como un vestido de chumla Y me quiera como un vestido de chumla Y me quiera como un vestido de chumla Mi play estoy jugando Nintendo Yo con tus sentimientos Como Bukka Keraro Yo ahora su aro Me voy envolviendo Con play, bebecita, chuli Como webcam, a tu compa, Willy Smith Mántate en la nave, tú me vengas Como el West Side De los uno con el O.G. Chiquiri, bam, bam, bam Chiquiri, bam, chiquiri, bam, chiquiri, bam, chiquiri, bam, bam Y me, y me, y me, y me palito Yo ya la llego Out Francine Era, baby, me moja en turns Ya, 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 ya Es que tú eres me animé Me tiró y le llegué, yeah, yeah What's on, what's on Ya, ya, ya En mi habitación No te di color, no te di calor Yo hice el amor Te llevé pa'l monte Con paper de blunt Un circo de tro Dani F��, mi bron Y lo engan ہnando en el heck Tenería, en Samalaya Sé que vio pero tiene patreon No día ater Brenio Estoy en el que te callen Mi amor, así que venga a disfrutar mejor Pégate, 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 pégate Y tú te pegas, yo me voy a pegar más Te va a encantar Pégate, 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 pégate Y tú te pegas, yo me voy a pegar más Te va a encantar Como limosina, porque me fascina Como tú caminas, muy bonita combina Hasta sus uñas son finas, su ropita de vitrina Bikini pa' la piscina Le confundí a casa en la home, pa' que sean mis vecinas Le apague a TikTok, ahora sé que bailarina Le pase yo un vlog Ahora sé que asesina, mis voces son vlogs Y ella tremendo mina Si fuera vos me le ropo la vagina Cuando yo la pierdo me la pita Tú me dices que la debita Que no me vaya que yo recita Me voy por la primera vista Cuando yo la pierdo me la pita Pégate, 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 pégate Y tú te pegas, yo me voy a pegar más Te va a encantar Pégate, 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 pégate Si tú te pegas, yo me voy a pegar más Te va a encantar Te orando los cordones, efectivo en mi bolton Y yo estoy dispuesto a agatar en ti lo que yo gane en una canción Como yo pienso en millones Pa' cuidarnos amos con don Pero más gusta y más detrás Me está, estoy escuchando este reggaeton Pégate, 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 pégate Y tú te pegues, yo me voy a pegar Te va a encantar Pégate, 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 pégate Y tú te pegues, yo me voy a pegar Te va a encantar Estamos hablando de voltaje Hoy estamos sudando todo el maquillaje Y tener bola más alto sin pasaje La que está contigo no quiere que baje Pero hoy vine con cinco amigas, mira lo que traje Y todas las paredes en nuestras pasarelas Nos aún no ha pasado, está bien vela Si se va la luz, voy a prender la vela Porque a mí no nos vamos, estamos armando el broto Aquí somos puros corazones rotos Lo que diga la gente me importa poco Esta noche parece que pecamos Mañana nos confesamos Mañana nos confesamos Mañana nos confesamos Ay, qué rico la pasamos Esta noche parece que pecamos Hoy yo vengo por lo mío Hoy yo vengo por lo mío Vuelo directo de mayo a mi paradío Haciendo pelo mal después de pesadío Me trajo a ti mi mamá mi tremendo lío Tú no te lo subes, yo soy el único que yo te pido Y tú te lo le doy con todas las paredes Te vas te brillando en la cabeza lo pierdes Y este es lo mío, será el no la lolo Fue que viene debajo, muerto, 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 no es boroto Aquí somos puros corazones rotos Lo que diga la gente me importa poco Esta noche parece que pescamos Mañana nos confesamos Mi bebé conmigo se gana la loto Te quiero ser la madre poquito a poco Esta noche parece que pescamos Mañana nos confesamos Mañana nos confesamos Ay, qué rico la pasamos Esta noche parece que pescamos Sigo aquí, va la nena de party Con un frosty party Y después te contestas cuando llamo a Becky G Tenemos todo el jeep, jeep, todo traigo chichi Te tengamos pa'o como la buena manchi Vestidito corto, sin nada de bajo Trabajo, tenemos el honey Pese claro, esto es con la mía Y el resto fue el carajo Tú sí, tú sí, tú sí, quiere Yo tengo bebé, quiere Pa' qué va a pedir permiso Si también, pero no se puede Conmigo, ven el estilo Todo nos sale en la pared Tú sí, tú sí, tú sí, quiere Tú sí, tú sí, tú sí, quiere Estamos armando un alboroto Aquí somos puros corazones rotos Lo que diga la gente me importa poco Esta noche parece que pescamos Mañana nos confesamos El bebé conmigo se ganó la roto Me quiero hacer la malda poquito a poco Esta noche parece que pescamos Mañana nos confesamos Mañana nos confesamos Ay, qué rico la pasamos Esta noche parece que pescamos Esta noche parece que pescamos Esta noche parece que pescamos Yo soy visto en China Esa choriza le ya arregla el clima Habla español o latina Me pregunto si verás cómo camina Ey, uy Solo le caen hombres Ya no le caen lágrimas ¿Qué? No quería salir pero ya pasó la pagina Un saludo, un chorrito pa' las ánimas Ya te bote, llevo en la disco Todas saben que hoy es Lady Night Te están diciendo Baby, saca esa perra especial El que quiera ese culo Hoy va a tener que bocear Sí Venga calladita No es de frontear Yeah Para el pie es exclusivo Está fácil de bokear Wow Salen hombres capotados para ver la luna Una pez y las otras fuman Dicen que palmas de amor solo hay una cura Party, botellas, camela pura Yeah Son peligrosos, son daños Cómo será la movie Si haces el trailer Adicta al perreo Adicta a los cangri Le gustan los kinky No es tía Aunque sea fancy Solo le caen hombres Ya no le caen lágrimas Yeah No quería salir pero ya pasó la pagina Un saludo, un chorrito pa' las ánimas El botellero, el adicto Todas saben que hoy es Lady Night Te están diciendo Baby, saca esa perra a pasear El que quiera ese culo Hoy va a tener que gocear Ey Y el que quiera ese culo Hoy va a tener que gocear Ey Hoy va a tener que gocear Yeah La del pie es exclusivo Está fácil de bokear Wow Ya está diciendo Baby, saca esa perra a pasear El que quiera ese culo Hoy va a tener que gocear Ey Y de calladitas No hay de frontear Yeah El que quiera ese culo Si no está fácil de bokear Wow Hoy salgo con la muñeca Vuelveme al amanecer Se destapa la botella Hoy hay lluvia de mover Hoy hay lluvia de mover Hoy salgo con la muñeca Vuelveme al amanecer Se destapa la botella Hoy hay lluvia de mover Con un river La que trae soltera Que la baila contra la pared La que trae soltera Que la baila contra la pared Ey En los estados no saben nada Tu cintura viene y va No están buenas Yo están malas Juguemos al shing a shang Aunque digan que se va Yo te rompo ese cancan Deja tole la gilada Que yo abaste como abuela Muñeca yo te gusto Cuando hago el recate Sé que estás buscando Que esta turra te la de Esto es un asalto Las manos en la pared La tini, tini, tini Esta noche tiene sed Corcheando mujer Rebellaca Vena por vos peleas Con facas En el mundo hay tantas weas Yo soy la que me mata Y si alguien te toca Le tiro placa a placa Hoy salgo con la muñeca Vuelvemos al amanecer Se te tapa la botella Hoy hay lluvia de morir Imagina la que estás soltera Que no bailes contra la pared Que estás soltera Que no bailes contra la pared Tini, tini, hey Te tengo baby Que esta noche cero es tres Yo sé bien que tiene novia Y tus claras son muestras Nadie sabe que estoy loca Pero ahora ya lo sabe Si esta noche tres cien puntos Yo te de pa' que me den La que estás soltera Contra la pared La que estás soltera Y la que no también La que vino sola Tomando perner La que estás soltera Y la que no también Que no bailes contra la pared La que estás soltera Que no bailes contra la pared Tini, 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 tini Te llevo a lo oscuro Pa' perrearte, muñeca 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 Que yo soy la única, que puede dedicarte a este tema Pero prefieres una básica, porque ya nunca te daré un problema Y aunque a volverte no te acuerdas, lo que había en mi hora real Yo pensé en ti incondicional, lo que ya que estuviera final Porque, no voy a dar tus besos mojados Y la forma en que tú y yo nos devoramos, esa noche en mi cuarto Y la luna fue testigo de el calor de nuestros cuerpos encontrados Oh, 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 oh Tú me deseas porque no te necesito Que no estás casualidades Mami, sigo grave y tú tienes el jarabe Lo rico que sabe, darte un besito bien suave Toma la llave, toma la clave Haz el amor y que se bañe el deslizador de la nave No debo de pensar en ti y en tu cuerpo Yo te necesito aquí solo un momento No voy a dar tus besos mojados Y la forma en que tú y yo nos devoramos Esa noche en mi cuarto Y la luna fue testigo El calor de nuestros cuerpos encontrados Regálame otra noche como aquella de Miami en el hotel Haz el amanecer, escuchando los clásicos de doble con yandel Como tú no hay ninguna mami, yo sueño tu piel Hoy yo me pierdo por la vela Esa en ella que es cara de vela Sencillo, pide Esa en ella que no puede tenerla Ey, ey, voy descontando el juego con la gaza Soy un funcionario, cómodo y barata Que me quedas bien con una whitey Tome que en casa, soy una whitey ¿Por qué será que contigo me da? Son estas ganas, son estas ganas una enfermedad Te quedaste en mi piel enreda Te quedaste en mi mente hospedad Si las ganas ya están en el tope Mírame la cara, deja que mi labia Mírame la cara, deja que mi labio te toque En la cara, deja que mi labio te toque Mírame la cara, deja que mi labio te toque Por la orillita se me cuida Pero llama cuando quiere que te deje en la cama Detendida No puede que aún no se olvida No hay nadie de confianza Se le niego un pulpo de despedida Ey, te estoy puesta pa' el hippie Te pongo en la cama que yo pongo el hippie Para variar en la playa, en el RD Punta estando en la ventana, mirándola así Ya sé Que en el amor somos besaste Yo soy pandilla y yo eres cancer No sé cuánto tiempo me gastaste Intentando algo serio Ya sé No sé lo que pensaste Pero desde que me besaste Como malicia te besaste Vamos a hacerlo por último, ey Bebé Que en el amor nos toren la cama Nos entendemos Es una porno A mí me encanta Cómo lo hacemos No borraron tu contacto Y estoy al tanto Por si volvemos Pero así no No es tu amor te aburrío Pero qué sensación Cuando en la cama se acaban los líos Será que el sexo contigo Es mi adicción Amores tóxicos Solo sirven pa' si Somos tan explícitos Pero llego a su fin So nasty Despídete de estuda con mi cel Te voy grabando Yo te digo adiós Yo te digo adiós dentro de ti Guarda este video Para cuando te haga falta Y esta es tu hogarita pensando en mí Vamos a hacerlo por última vez Bebé Que en el amor no Pero en la cama Nos entendemos Es una porno Es una porno A mí me encanta Cómo lo hacemos No borraron tu contacto Y estoy al tanto Por si volvemos Pero así no Ahora entré a TikTok Y te vi bailando Un perreíto Vea ya cuando digo Bandida que veo Bandida que sigo Un paseíto en el Corolla Ven mami muéveme la cola Saca la flor y dale en rola Ron con cola Los que se da y te to' a la ñola Un perreo para las que están solas Paseíto en el Corolla Ven mami muéveme la cola Saca la flor y dale en rola Ron con cola Los que se da y te to' a la ñola Un perreo para las que están solas Que traigan la jucas que vamos a fumar En este party no hay reglas a disfrutar Aquí se vale todo No hay restricciones Todas las girlas rozando los pantalones Perreo para solteras Que no tienen nadie que las joda De esas que no creen en las bodas Dale mamazota Mueve la nalgotas Es que Me gusta ver como te rebotan Como te rebotan Como te rebotan Dale mamazota Rico te rebotan Esas nalgotas Como te rebotan Como te rebotan Dale mamazota Rico te rebotan Esas nalgotas Un paseíto en el Corolla Venga mi muéveme la cola Saca la flor y dale en rola Ron con cola Los que se da y te to' a la ñola Un perreo para las que están solas Paseíto en el Corolla Venga mi muéveme la cola Saca la flor y dale en rola Ron con cola Los que se da y te to' a la ñola Un perreo para las que están solas Ahora entré a tiktok Y te vi bailando Un perreíto De allá cuando digo Bandida que veo Bandida que sigo Rico te rebotan A diario La veo caminar por el barrio Me tiene loco, loco de verla Ella está muy dura Ella está muy dura Ella es de altura No como yo Hay algo en ti nena Que me desespera Ea, ea, ea Cuando te dejo pasar Se me para el corazón Tú me desesperas Ea, ea, ea No me puedo controlar Ya ni sé cómo actuar No sé por qué pero Causes algo en mí Por tu movimiento al verte pasar Sé que no lo haces con mala intención Pero el pantalón te queda muy apretado Ese mini tuyo llama la atención Perdón Quiero no perderte No el corazón Estás tan good Tú, mi uvalu Hay algo en ti nena Que me desespera Ea, ea Cuando te dejo pasar Se me para el corazón Tú me desesperas Ea, ea, ea No me puedo controlar Ya ni sé cómo actuar La veo caminar por el bar Me tiende loco, loco de verla Ella está muy dura Ella es de altura No como yo No como yo Hay algo en ti nena Que me desespera Ea, ea, ea Cuando te dejo pasar Se me para el corazón Tú me desesperas Ea, ea, ea No me puedo controlar Ya ni sé cómo actuar Me dieron tus palabras Las que me dieron todo Ni modo pasó Sé que cometí errores Pero no como tú Con esa actitud Ya nada era real Sé que cometí errores Pero no como tú Pero no como tú Con esa actitud Ya nada era real Para ti yo fui leal No vuelva más No vuelva más Los dolores que causaste en mi vida Sé que un día pasará No vuelva más No vuelva más Como va a ver tú irás cayendo Confundida Nada quedará 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 Ceniza Hecho triza Se verá La mentira Todo el drama La fama de santa Que tanto te aclama Y no me digas Que tú quieres regresar Vamos a jugar Que me voy con otra Pa que vea que se siente a vacilar Sé que cometí errores Pero no como tú Con esa actitud Ya nada era real Sé que cometí errores Pero no como tú Con esa actitud Ya nada era real Para ti yo fui leal Sin ti me va mejor Oh, 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 oh Buscaré un nuevo amor Oh, 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 oh Sin ti me va mejor Oh, 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 oh Buscaré un nuevo amor Oh, 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 oh No le temo a la soledad Pa' ti no era suficiente Pero qué lástima me da Que busques algo diferente Que busques algo diferente Corté la sala Mientras yo lo daba todo Fueron tus palabras Las que me dieron todo Ni modo pasó Sé que cometí errores Pero no como tú Con esa actitud Ya nada era real Sé que cometí errores Pero no como tú Con esa actitud Ya nada era real Para ti yo fui leal El primer día que bailamos Le cambié la vida Ese mismo día me la comí Ahora de mí no se olvida Ella no puede bailar Sin pensar en cómo lo hicimos Y no baila con nadie más Dice que no es lo mismo Baila sola y se imagina Que yo estoy ahí Escuchando mi voz se activa Pensándome en cómo le di Baila sola y se imagina Que yo estoy ahí Escuchando mi voz se activa Pensándome en cómo le di Imagíname ahí detrás de ti, baby Bailándote en la quilama El primer día que te conocí Yo te comí Ahora de mí Tú no te olvidas más Sé que me tienes en tu mente Siempre escuchando mi voz Tú te enciendes No lo niegues Necesito que te entregues Cómo haces cuando estás sola Tocándote, deseándome, eh, eh Baila sola y se imagina Que yo estoy ahí Escuchando mi voz se activa Pensándome en cómo le di Baila sola y se imagina Que yo estoy ahí Escuchando mi voz se activa Pensándome en cómo le di La baby jura que yo Le hice brujería o algo así Porque desde que le di Dice que no se olvida de mí, no Nos conocimos bailando Así fue que todo empezó Ahora no baila con nadie más Si no es conmigo Firi baila en sola Mientras se imagina Yo la estoy acompañando Mi ella se pasa pensando Y es que El primer día que bailamos Le cambié la vida Ese mismo día me la comí Ahora de mí no se olvida Ella no puede bailar Sin pensar en cómo lo hicimos Y no baila con nadie más Dice que no es lo mismo Baila sola y se imagina Que yo estoy ahí Escuchando mi voz se activa Pensándome en cómo le di Baila sola y se imagina Que yo estoy ahí Escuchando mi voz se activa Pensándome en cómo le di ¿Qué es lo que quieres? Me preguntas por ella Si ya sabes lo que somos No sé por qué me cedas Mientes Diciéndome que soy al único que quieres Lo nuestro es solo sexo Y solo por la plata tú me tienes Para qué engañarte Si ya sé que a otro tiene Hagámoslo como siempre El deseo de comernos no se pierde Y cada parte de lo nuestro quedó parado Quedamos aparte Tenía ganas el deseo de llamarte Pero el orgullo bien cabrón volvías Marchabas yo era el culpable Me viste con otra y te largaste Pero cuando vuelves después de estar con otro Pero a mí me da igual si andas con cualquier Cuando te vienes y encima te lo pongo Que bien se siente Peleamos y luego nos besamos Mientes Diciéndome que soy al único que quieres Lo nuestro es solo sexo Y solo por la plata tú me tienes Para qué engañarte Y ya sé que a otro tiene Hagámoslo como siempre El deseo de comernos no se pierde Recuerdo aquellos momentos Donde las emociones hicieron al poder Nuestro mundo era una ilusión Sabes que no éramos felices Ahora somos mucho más que cuando fuimos novios Ese deseo que perdimos se volvió para reencontrarse Cuando te tengo pienso que no te deseo más Y eres lo mismo Ese deseo que perdimos volvió para reencontrarse ¿Qué es lo que quieres? Me preguntas por ella Si ya sabes lo que somos No sé por qué me celas Mientes Diciéndome que soy al único que quieres Lo nuestro es solo sexo Y solo por la plata tú me tienes Para qué engañarte No sé si ya sé que a otro tiene Hagámoslo como siempre El deseo de comernos no se pierde Emilio Dueña Genio de produza Castel Urbano Y se lo va, se lo va, se lo va Ah, 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 ah